Bendiciones Pastor David, Dios le bendiga, quiero dar un testimonio, una hija de una hermana que se congrega aquí con nosotros, aquí en Buenaventura Valle, la hija vive en el Ecuador, en estos días estuvo muy grave, con unos dolores bajitos, como que algo se le iba desprendido de adentro, que ella no podía ni levantarse, no podía ni caminar, no podía ni agacharse, ni lavar platos, nada, entonces la mamá me dijo, Pastor, mi hija está grave allá en el Ecuador y no sé cómo hacer, yo le dije, no, aquí vamos a enviarle la oración de nuestro Pastor Principal de Sanidad, ella recibió la oración grabada de nuestro Pastor Principal y ella cuenta que ella puso el teléfono ahí con la oración encima de su estómago y cuando terminó la oración de nuestro Pastor Principal, el dolor desapareció, ella estaba muy preocupada, también la mamá, el esposo, porque ya en esa parte le iban hecho tres operaciones, entonces ellos pensaban pues es que, uy, cómo nuestra hija está allá en el Ecuador y nosotros acá en Colombia y de todo modo los carnés son de acá y cómo hacemos para llevarla al médico, será que se le haya desprendido algún, algo de su cuerpo, pero orando, ella aclamando, la mamá le envió la oración del Pastor Principal, ella con mucha fe la escuchó y recibió sanidad Pastor David y para la gloria del Dios Trino, Dios de nuestro Pastor Principal, esta hermana allá en el Ecuador está completamente sanada, la gloria sea para Dios y bendecimos el nombre de nuestro Señor Jesucristo, el Dios de nuestro Pastor Principal y es una gran bendición por estar en el espacio de nuestro Pastor Principal, gracias Pastor David, mil bendiciones.